Hermanos, cuando hablo hermanos de estos 144 mil, verdes hermanos, gente hermanos distinguida, gente hermanos que dice que no se contaminaron con mujeres, hermanos que es tremendo, verdes hermanos, gente en realidad hermanos dedicada al Señor, gloria a Dios hermanos, verdad, gente hermanos que cedieron todo al Señor y ellos fueron apartados hermanos, fueron distinguidos, le fueron dados hermanos vestimentas especiales, verdad, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto sabemos hermanos que las cosas que están en este libro deben de cumplirse y nos guarde el Señor hermanos porque al oír esto, quiero decirles hermanos que solamente nos resta pedir al Señor que nos dé fortaleza para llegar hasta el final, gloria a Dios, porque si hermanos en realidad los ángeles hermanos de Dios, los trompetas, los atalayas verdes hermanos, los cuales dice Pablo los hebreos que no son más que ministros que están puestos al servicio a favor de aquellos que andan le dan salvación, sea bendito el nombre del Señor hermanos, verdad, y son ellos hermanos los que ejecutan la palabra del Señor, porque ellos están hermanos como quien dicen a la orden, verdes hermanos, esperando el mandato y ellos salen hermanos, bendito el Rey, pero me pone hermanos, verdad, pues en realidad hermanos, como decirle atención a lo que dice este ángel hermanos, verdad, creo que el tercer ángel que salió y que gritó a gran voz diciendo, verdes hermanos, que todo aquel que adorara la bestia, verdes hermanos, que todo aquel que tuviera la señal en su frente o en su mano, iba a ser atormentado día y noche, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, fíjense que estas cosas hermanos están escritas en este libro y nosotros lo sabemos bien, cuando estas cosas están aconteciendo, porque ya están aconteciendo hermanos, verdad, la iglesia lo que debe de ser, como dijo el mismo Jesús, erguid vuestros rostros, verdes hermanos, levantad vuestra cabeza, hermanos, en vez de estar un evangelio, nosotros hermanos, acomodados, adormecidos, hermanos, entristecidos, nosotros debemos de estar más alertas que el mundo, fíjense hermanos, porque la alerta del mundo es pensar hermanos, que se van a acabar las pobrezas, la delincuencia y cuantas cosas más, pero el aviso para la iglesia es que Cristo viene por ahí hermanos, fíjense hermanos, Cristo viene por su iglesia, porque hermanos, mire las cosas que están pasando, no está fácil hermanos, la noticia hermanos, verdad, y los noticieros están haciendo dinero hermanos, verdad, porque están acaparando hermanos, los medios, tomando noticias hermanos, pero a pesar de que están haciendo estas cosas, hermanos, no se perciben hermanos, ni se entregan al rey, porque mire hermanos, que el mar esté desapareciendo la gente hermanos, algunos están de burla, les sirve, verdad hermanos, pero lo que está por pasar hermanos, hay gente que estudia la ciencia, la oceografía hermanos, Dios los bendiga, los ofnógrafos, no como le llaman ellos hermanos, que estudian la ciencia de los océanos, esta gente está bien espantada hermanos, porque la gente dice hermanos, que lo que puede acontecer después esto, es más peor que lo que ahora ha pasado, Dios los bendiga, porque hermanos, verdad, las corrientes de los vientos hermanos, van a chocar hermanos, y finalmente tiene que errar para un solo rumbo, y dice hermanos, que Jehová a fuerza de viento, mueve las aguas, hermanos, sea bendito el nombre del Señor, verdad, la gente ocupa turbinas, hermanos, ocupa bombas, hermanos, para sacar el agua, pero Jehová solo sopla, hermanos, Jehová solo sopla, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, y el mar le obedece, el viento le obedece, Jehová hermanos, mire, no es injusto, él es misericordioso, está ocupando la misma naturaleza, para que la gente entienda que él es Dios, y no hay otro como él, pero la gente lo quiere entender, hermanos, de manera que yo esta noche, hermanos, al verles a ustedes, y al estar yo en este lugar, le doy gracias a Dios, bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, bendiga a nuestra hermana Lorena, hermanos, allá en el hospital, pues allá mi hermana, pues en realidad, hermanos, ni el familiar, hermanos, puede llevar el dolor que mi hermana lleva, en realidad, nadie, verdad, solamente ella, pero si nosotros, hermanos, le estamos pidiendo al Señor que sea propicio en ella, y que la saque, hermanos, verdad, en anchura, en esa dificultad, bendiga mi hermana del Mira, y a todos los enfermitos, verdes, hermanos, que aquí en la congregación están, esperamos, hermanos, que al final del cabo, hermanos, el Señor, nos saque adelante, mire, porque al final, yo veo un texto como conclusión, hermanos, verdad, de tanto que hay que padecer, de tanto que hay que sufrir, y soportar, hermanos, verdad, Dios nos bendiga con la ayuda del Señor, dice, pero aquí está la paciencia de los santos, dice, Dios nos ayude, verdes, hermanos, la paciencia de los santos, en ese periodo, Dios nos bendiga, los que guardaron, dice, verdes, hermanos, los mandamientos, y la fe en Jesús, verdes, hermanos, que no se doblaron, verdes, hermanos, no cambiaron de pensamiento, al ver las grandes presiones, hermanos, las grandes aflicciones, mantenerse firmes, parados en las incrucijadas, adorando, glorificando al que lo merece, sea bendito al Señor, verdad, porque oyó una voz, dice, verdes, hermanos, que le dijo, escribe, le dijo, bienaventurados los muertos, que de aquí adelante mueren en el Señor, gloria a Dios, y dice, sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, hermanos, que cuando estas cosas, hermanos, estén por acontecer en su plenitud, hermanos, la gente deseará la muerte, dice la Escritura, verdes, hermanos, que Dios nos guarda, y bueno, y ser realistas, hermanos, verdes, en el tiempo presente que vivimos, dice, hermanos, que en realidad, es mejor, hermanos, verdes, ya estar, hermanos, sepultados en el Señor, verdes, hermanos, por eso, hermanos, el proverbista dijo, hermanos, que en realidad, él alababa a los finados, dijo, alababa a los finados, dijo, antes que a los que aún viven, dijo, verdes, hermanos, Dios los bendiga, porque los finados, hermanos, ya no tienen preocupaciones ni aflicciones de lo que existe en esta vida, pero los que vivimos, hermanos, verdad, todavía nos acostamos y nos levantamos preocupados, pero, pero será que nos queremos morir, hermanos, ni el enfermo, hermanos, ni el enfermo, hermanos, ni el enfermo va al hospital, porque nos hay que morir, verdes, hermanos, porque si alguien estuviera definido, hermanos, le agarró el dolor, le agarró el infarto, ahí nomás, verdes, hermanos, hermanos, sale, el enfermo grita primero, y él me corriendo, y uno que va detrás, porque tampoco quiere verlo morir, pero en realidad, hermanos, Dios los bendiga, verdad, el día, hermanos, verdad, para el cristiano, para el creyente, yo decía, oí decir una expresión de mi hermano Hugo, que decía su papá, el hermano Oscar, y le dijo, en realidad, dijo, le dijo, este es el mejor momento para el cristiano, pero ninguno de nosotros lo queremos, verdad, cuando el hermano ya le había dado un infarto, hermanos, y iba infartado con el otro, hermanos, ya por el hospital, y el hermano iba platicando él solo, y el hermano como iba en un trance, solo me cuenta Hugo, pero dice, hermanos, que el papá al final, cuando reaccionó, le dijo, mira, hijo, le dijo, en realidad, este es el mejor momento para el cristiano, pero nadie lo queremos, le dijo, solo siento, le dijo, que se está cerrando una puerta, pero se me está abriendo otra, le dijo, alabado sea el nombre del Señor, y de manera, hermanos, que hasta aquí, por la misericordia del Señor, todavía estamos con vida, hermanos, adorando y glorificando a ese Dios eterno, mire, hermanos, están por suceder cosas mucho más, peores que las que estamos viendo, hermanos, y todos, hermanos, la guerra, hermanos, espirituales, para contra la iglesia del Señor.